abejos del sol bienvenidos qué tal estáis como lleváis el fin del mundo porque cada día estamos más cerca bueno vamos a ver este vídeo como estamos en agosto y estoy hasta aquí de editar pues vamos a hacer unos vídeos comentando la actualidad y la actualidad es que vosotros mismos me pasáis unos vídeos que estáis colgados de dónde sacáis estos vídeos por cierto y lo más importante alguien con el cuerpo de maría carey se ha paseado por nueva york por favor devuélvalen cuerpo a su dueña esto no cuadra esto darwin se da de cabezazos contra un roble si ve esto como esos cromosomas han logrado evadir el diluvio como posible como posible es pues hacerlo no deberías porque mi aliada es la fuerza es que no puedo más dios mío por favor aunque eso es un extraterrestre ven y libera de nosotros mismos me cago en la hostia y bueno vamos a dar un vistazo a cómo está la humanidad a ver qué os parece lo primero deciros que ya han detectado el blog lo han detectado otra vez cerca de australia y ahora nos vamos a dar una vuelta por uno de los barrios más ricos de eeuu esto es creo que es Kensington de acuerdo pues así es la realidad supera la ficción muchos diréis madre mía joder qué ha pasado de verdad dios que me pasan unas cosas más raras en el set aquí o sea pasan luces por delante de la cámara una cosa blanca por ahí el otro día alrededor ahora se va la puñetera luz pues lo que iba a decir me da igual que no esté la luz como esto no es un puto telediario bueno lo que iba a decir estamos de gente que están ahí y esto es por el fentanilo de acuerdo está pegando muchísimo y es una locura ellos esta gente que coge este camino yo no creo que tengan solución ya porque eso es brutal que te come vivo por dentro y yo me pregunto las pobres familias que están en sus casas qué piensan esos son los que sufren de verdad estas almas están perdidas ya pero y los que quedan y los que quedan que les queda una vida de sufrimiento viendo un familiar degenerando ahí es una plaga voy a ver si arreglo el puto foco porque esto no puede ser y luego tenemos a las mk ultra del libro obsesionadas con destruir al hombre es que está así y en modificar las campañas de navidad es bueno ahora ahora ya no santa claus ya no es santa claus ahora quiere poner un osito sadomasoquista y cuando no se lleva y ahora vamos con nuestra nueva sección que se llama quiero ser inclusivo adelante por cierto ya sabéis que me corto el pelo yo a veces queda bien y a veces queda así no se puede hacer quién o quién habrá hecho eso qué personas más bárbares hay en este mundo has dicho personas sí hay personas muy males en este reino en este reino hay que parar esto cuanto antes por el bien de todas todas y todos es mi nuevo consejero habla lenguaje inclusive inclusive que básicamente es para que nadie se sienta desplazado desplazado desplazada o desplazade y todo es mi opción bueno lo que estáis viendo ahora mismo aquí es un grupo de prontosaurios que han tomado la gran avenida de miami y se han puesto a hacer twerking con esos culos enormes gigantes que parecen ese culo no pasa la itv yo no sé cómo la gente se puede meter en esas mallas que hacen saltar de un balcón a otro para entrar en los pantalones no les corta la circulación puede que tengan visiones y todo por llevar las mallas tan apretadas traseros del tamaño de un buque de carga invaden miami y golpean a un lamborghini siniestro lo dejaron por supuesto y el tío el niño jesús vino a la puerta de su casa a preguntar cómo estaba el señor esto es una locura esto lo que hay ahora mismo necesitamos ahora mismo una plaga de zombies pero que empiecen ya a morder ya porque ya vamos tarde o sea alucinante es una nueva moda sabéis esto no cuando haces una foto o estás grabando un vídeo siempre aparece un espontáneo por detrás saludando o haciendo el subnormal jodiendo del vídeo no pues es algo así pero es masivo ahora cuando un individuo en este caso individuas se meten en medio de la calle y empiezan a mover sus enormes panderos a modo de diosa coqueta de acuerdo de los congelados porque eso eso no tiene nombre empiezan a mover esos traseros y la gente que hay por la calle se suma cortan el tráfico como hemos visto e incluso aprovechando hay robos y todo como visto corriendo a la gente por ahí y la gente le da igual o sea han pedido han perdido perdón el pudor completamente se meten en medio de la carretera y te ponen el trasero en el limpia para brisas del coche pensando que son guapas o sexys o algo pero por dios pero por dios estamos ciegos o que dios mío dios mío tío es que eso es lo malo ellas se creen que son o sea o que un tipo de hombre le gusta a mí personalmente odio eso lo veo chavacano el rabanero no me gusta nada a mí no me atrae para nada a ver eso y mucho menos de esa forma tan chavacana había hasta niños o sea por eso se ha tenido que pixelar había hasta niños haciendo eso en la calle con la madre al lado ahí moviendo el pondongo o sea que tú vas tan tranquilo por la carretera y de repente aparecen 40 subnormales cortan el tráfico y se ponen ahí a hacer esto esto sabéis a que me recuerda esto a la película de demolition man cuando esas tribus suburbanas que vivían en las alcantarillas salían y saqueaban toda una calle y volvían a las alcantarillas pues esto es lo mismo parecido ponen música y de repente la gente se agrupa mueven los culos a modo de yo no sé qué va a pasar pero si el aleteo de una mariposa en canadá puede provocar un huracán en las eichels que puede provocar un culo de ese tamaño o varios moviéndose cambian el eje de la tierra esto no puede ser para intentar superar estas imágenes que acabamos de ver dios mío por favor clávame tu espada desde el espacio porque sé que eres un alien dios mío acaba con mi sufrimiento arregla esto de aquí abajo que esto está muy mal vamos a ver las mejores imágenes de cordialidad humana y de cómo hay que tratar al que tienes enfrente porque es una persona como tú una persona una persona bueno que dos que os parece la evolución humana una pregunta sencilla que os parece la evolución humana hacia dónde vamos porque somos tres o cuatro y puede que uno caiga por el constipado o sea que nos quedamos con tres a lo que me refiero es que hay multitud de ocio plataformas para idiotizar a la gente y la gente acude a esto en manadas o sea si mañana dice un ostradamus de estos que hay de pacotilla mañana dice que el universo es una manzana a las 24 horas sale la comunidad de ayuda para el universo en forma de manzana o sea así estamos en ese plan recuerdo aquellos maravillosos años cuando mi única preocupación era porque mi muñeco tundercat no se queda de pie porque se caía hacia delante y esa era mi única preocupación vi en qué tiempo vivimos muy bien y para daros algo bueno en este vídeo aparte de locuras de acuerdo madre mía el incienso le va a prender fuego a la casa os voy a poner como amanece en mi casa lo que veo yo cada día cuando me levanto de acuerdo unos minutitos de una tranquilidad brutal que como aparezca por ahí un progre me hago un chalequillo con su piel adiós 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 Gracias. Gracias. Gracias.